Música ¿Qué pasó? Debió ser duro, ¿verdad? Música Acá lo tengo, acá lo tengo No se va a escapar ¡Tragame tierra! ¡Tragame tierra! ¡Le dio su power! Quiero darle su merecido Su merecido a aquel Música Más bien no es, hombrecito Más bien no es, hombrecito Ya, por favor Se le fue el aire Se le fue el aire ¡Vale, yo soy de aquí! Para el abogado, micrófono Micrófono Música ¿Qué fue fuerte Sebastián? Adiós Un poquito, un poquito Señor abogado, usted tiene algo que decir para defender a ti ¿Hay alguna ley que pueda defenderlo? Eso En realidad no tiene la culpa Creo que somos salvajes, ¿no? Ella se interpuso en su baile Ella se interpuso en su baile Sí Pero yo te estaba diciendo Miráme, miráme, miráme Lo que hiciste, miráme Mal Ya, el abogado claramente dijo lo siguiente Ya, no está exagerada, ya Ya, basta Basta Más bien no es orianito Porque si no Si no es chavo, orianito Que alguien me explique La orianito La orianito que da batillito Pero no me imaginé No me imaginé que iban a tirar una patada así Yo créeme que nunca me imaginé tirarte una patada así ¿Qué, chaval? No Oye, con toda la risa, de verdad Hay que bailar siempre en un solo sector En un solo sector No, yo nunca más orianito No